¡Hola chicas! Espero que estén muy bien, gracias por estar conmigo en este video. Hoy les traigo un video de compras y a la vez reseña porque ya utilicé varios de los productos y les voy a dar mi opinión. Y bueno, la página de donde les voy a mostrar todos los productos se llama Dresscon y ellos me contactaron para enviarme productos y que yo los pudiera probar y contarles mi experiencia. Así que ya tengo aquí los productos y se los voy a mostrar y vamos a comenzar. El primer producto que me ha sorprendido mucho es este delineador en gel. Viene en esta cajita, incluye su brocha y es un delineador de larga duración a prueba de agua y que promete ser muy intenso. Entonces, bueno, la cajita se maltrató un poco pero eso no importa. La caja es de la marca Music Flower. Este delineador cuesta 3 dólares con 2 centavos, lo cual es súper barato. Parece un precio ridículo, pero no tenía como que grandes expectativas acerca de este delineador porque al pagar 3 dólares pues no puedes esperar mucho, la verdad, seamos sinceras chicas. Y bueno, la caja nos incluye el delineador en gel que viene en un tarrito de plástico y también su brocha. La brocha no me gusta mucho porque es muy pequeña, me gustaría un poco más grande. Ya la utilicé y aplica bien el producto, no tengo queja de eso. Vemos que el producto viene así, como ven ya lo utilicé y es muy sedoso, me encanta. Ahorita voy a tomar un poquito y lo voy a mostrar para que ustedes vean. Estoy tomando poca cantidad y voy a hacer una línea en mi mano y pigmenta mucho. De verdad, me encanta la textura que es súper ligera, puedes hacer un delineado muy delgadito, no te cuesta hacerlo. Es fácil trabajar con él, además de que la duración es de todo el día, no se corre, no se mancha. Lo siguiente es esta mascarilla que viene en un empaque así, en una cajita negra completamente. Estas mascarillas lo que hacen es hidratar tu piel, como que le brindan nutrientes necesarios para que luzca bonita y también para que esté hidratada. Y a la vez lo que hacen es retirar puntos negros que puedas tener, ya es en la nariz, en las mejillas, en la barbilla, en cualquier parte. Esta no la he utilizado, chicas, la verdad, no he tenido tiempo de probarla. Cuesta 3 dólares con 7 centavos, así que esta ya la estaré utilizando y les voy a contar qué tal. Lo siguiente que pedí es un collar muy sencillo, que ya lo había visto en internet, en varias páginas, que tiene estas figuras geométricas en negro y con dorado. Está muy bonito y no pesa nada, está súper ligerito. Tiene un costo de 1 dólar con 66 centavos, así que es muy barato y está muy lindo. El último producto que pedí es una paleta de rubores que viene en una caja completamente negra y trae papel burbuja para protegerla. Y bueno, la paleta viene así, trae su plástico protector que por aquí tiene aún. Y bueno, vamos a quitárselo. Tiene unos colores bien bonitos. Trae todos los rositas, trae unos coralitos y está súper bonita. Casi todos los colores son mate. Hay como 2 o 3 que incluyen un shimmer muy pequeñito. Voy a hacer la swatch de este color rosita que viene aquí. Vamos a agarrar este naranjita que viene acá. Se toma bastante producto, pero al aplicarlo como que se pierde un poco porque son polvosos. Y bueno, ahí está el naranja. Esta paleta tiene un costo de 4 dólares con 26 centavos. Y bueno, creo que está bien por el precio. Solamente he utilizado dos rubores y al aplicarlos con brocha no suelta tanto polvo. Y bueno, los colores claros sí hay que trabajarlos un poco más para poder notar el color. Pero en cambio los que son más oscuros, no. Así que esos han sido todos los productos que ellos me enviaron. Les estaré contando qué tal de los que no he probado. Y espero que les haya servido este video. Cualquier duda o pregunta me la dejan aquí en los comentarios. Antes de que se vayan, no olviden que aquí abajo les dejo la caja de información con los enlaces de cada producto. Y también mis redes sociales para que estemos en contacto. Así que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye.